Esta clase completa incluye un calentamiento para no lastimarnos, un acondicionamiento físico para volvernos más fuertes, técnica porque no importa qué estilo bailes, siempre es importante, una secuencia para que bailemos todos juntos y un estiramiento final para que aumentes tu flexibilidad. Yo te recomiendo hacer por lo menos unas dos o tres veces esta clase dentro de la semana y luego puedes volver a hacer la clase número uno para que sientas el progreso y luego pasar a la clase número tres. ¿Listo? ¿Ya estás suscrito al canal y con la campanita activada? Bueno, vamos a comenzar la clase. Si en algún momento de la clase sientes que va muy rápido, usa la herramienta de YouTube de velocidad de reproducción para volverla más lenta. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe y bienvenidos a clase. Comencemos. Alárgate por arriba con tu brazo derecho bien lejos y ahora el otro brazo. Largo, 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 alargando todo el lateral de tu cuerpo. Una vez más de lado al lado y vamos un poco más rápido. Y cuatro por arriba. Dos, tres, cuatro. Cadera, doble y cambia, doble. Hombros atrás, un, dos, uno. Adelante y brazos por arriba. Ahora alárgate, agárrate las piernas, flexiona y sube vértebra por vértebra. Una más. Y en lejos, flexiona y sube vértebra. Una vez más. Derecho. Pusca. Muy bien. Última vez. Largo, cada vez más lejos. Trata de alcanzar más espacio. Muy bien. Flexiona hacia un lado. Recuerda que la rodilla no pase de los pies y estira ambas piernas. Abajo, brazo por detrás, rodilla al piso y alarga tu cuadriceps. Cambio y al otro lado. Ambas rodillas estiradas. Los pies que apunten hacia adelante. Muy bien. Vamos con la segunda parte. Tres pasos atrás. Tres pasos atrás. Y arriba, cae. Arriba, cae. Arriba, última vez. Y voy a esta posición. Alargando. Repito. Y tres pasos. Tres pasos. Arriba, pase y cae. Arriba, pase y abre los brazos. Última vez. Y alargante a caer a esta posición. Más rápido. Perfecto. Perfecto. Dos veces más. Última vez. Perfecto. Respira profundo. Un relevé. Y listo. Ok, vamos con el acondicionamiento. Preparados. Esta es la posición. Abre las piernas y flexiona las rodillas. Abre las rodillas bien, bien, bien atrás. Que la cadera no se vaya hacia atrás. Manténla en el centro. Eso es. Ahora, en esa posición, vamos a aguantar solamente. Ojo, la cadera nunca se va a poder subir de esta posición. Aguanta ahí, que empiecen a quemar las piernas. Y estás trabajando tus músculos aductores. Aguanta. Y vamos con pies. Un. Cuatro veces y con brazo. Un. El otro lado. Levanta el talón. Pero la cadera no sube de esa posición. Eso es. Ambas piernas. Un. Un. Abro brazos. Cierro. Y ahora quedo en esa posición. Talones arriba. Aguanta el equilibrio. Y no subas la cadera. Quédate ahí. Aguanta. Arriba. Y vamos con skate. A un lado y al otro. Salto. Flexión. Eso es. La pierna de atrás se cruza un poquito. Centro. Y ahora vamos a alargar todo esto que hicimos. A donde llegues. No te esfuerces ahorita. Solamente estamos entrando en calor. Flexiona. Vas a esta posición. Hombros fuera del piso. Y pies fuera del piso. Aguanta. Y ahora cruza las piernas. Y ahora un poco más rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Y arriba. Descansa en esa posición. Ahora estira los pies. Vamos a bajar muy lento. Y arriba todo. Dos veces. Y. Última. Y. Ahora posición de barco. Arriba y abajo. Sin tocar nunca los brazos. Ni los pies el piso. Una más. Arriba. Y abajo. Son dos. Y ahora barquito. Arriba y abajo. Balanceándote. Eso es. Cambio de posición. Levanta la cadera. La cadera nunca se va a poder bajar de esa posición. Y vamos con brazos. Un. Eso es. Muchas veces. Sigue. Sigue. Son los brazos los que están trabajando. Estira. Estira ambas piernas. Y mantén la cadera arriba. Que no se caigan los hombros. Ni la cadera. Ahora vamos de un lado. Con un solo brazo. Si eres avanzado. Levanta la pierna en este momento. Mantén el equilibrio y la cadera arriba. Mantén el equilibrio y el abdomen muy fuerte. Se hace una sola línea entre los pies y la cabeza. No dejes que la cadera se caiga. Mantén el equilibrio y el abdomen muy fuerte. Mantén el equilibrio y el abdomen muy fuerte. Muy bien. Descansa con la cadera arriba. Apreta los glúteos. Y muy bien. Vamos con el ejercicio técnico. Antes vamos a ver cómo se hace un buen tangiu. Abre la primera posición. Y de acá. Estira una pierna hacia adelante. Pasando por los deditos. Y vuelve. Ambas piernas se estiran. Nunca se flexiona la rodilla. En ningún momento. ¿Ok? Comenzamos. Sí. Dos adelante. Lento. Y dos al lado. Completa el movimiento. Hacia atrás. Y hacia el lado. En danza esto se llama ankura. Que significa hacerlo en forma de cruz. Hacerlo adelante. Luego al lado. Luego atrás. Y volver al lado. Si eres avanzado. Intenta este movimiento. Tandiu. Giro. Abro. Vuelvo. Tandiu. Y rápido una veloque. Muy bien. Si no eres avanzado. Sigue haciendo este mismo ejercicio. Parece muy fácil. Pero créeme. Es muy importante que lo hagas todos los días. Un pie y un gran plie. Y ahora relevé. Igual a la segunda posición. De mi plie. Gran plie. Relevé. Si eres avanzado. Si eres avanzado. Hazlo en quinta. Pasa por pase y hacia adelante. Cambia del otro lado. Si no eres avanzado. Hazlo una vez más. En primera y en segunda posición. Vamos con los ejercicios de fondue. Flexiona ambas piernas. Y estira ambas piernas al lado. Flexiona y estira. Trata de hacerlo coordinado. Si eres avanzado. Hazlo en relevé. Coordina que se flexionen las piernas al mismo tiempo. Y se estiren al mismo tiempo. Muy bien. Vamos hasta bien arriba. Hasta donde más puedas. Cuando regreses. Abre ambas piernas. No dejes que la rodilla se vaya hacia adelante. Si eres avanzado. Inténtalo al relevé. Flexiona. Y estira. Levante la pierna lo más que puedas. Sin perder la abertura de la rodilla. Muy bien. Ahora un retiré. Que significa agarrarte la pierna. Y estirarla al lado. Enseña el talón hacia adelante. Y estira bien ambas piernas. Y estira bien ambas piernas. Ahora suéltala. Y sosténla. Muy bien. Descansa. Vamos con la corio. Levanta una rodilla. Cambio. Y apoyo. Ahora cruza un brazo. Y abre el pie. Y cruza el otro. Una vez más. Cruzo. Cruzo. Rodillas. Cruza brazos. Uno. Ahora. Estira un pie. Cambia. Y guarda. Ahora saltito. Y saltito. Una más. Todas. Rodillas. Dos. Y cruza un brazo. Cruza el otro. Estira. Cambia. Guarda. Salto. Y sal. Vamos un poco más rápido. Y rodillas. Cruzo brazos. Estira. Cambia. Y salto. Salto. Última vez. Y prepárate porque lo vamos a hacer mucho más rápido. Vamos. Uno. Muy bien. No te preocupes. Podemos intentarlo una más. Perfecto. Te va a salir. Segunda parte. Golpeate el pecho. Y abre los brazos bien arriba. Una onda. Ahora cruza brazos infiernos. Y abre. Un brazo por arriba. Estirate. Y guarda y cruza los brazos. Eso es. Una más. Golpea y arriba. Cruza brazos y piernas. Ahora brazos por arriba. Un círculo grande, enorme. Alargándote. Y cruza brazos. Muy bien. Un poco más rápido. Y pecho arriba. Cruza. Brazos por arriba. Cruza los brazos. Y a tiempo desde el principio. Vamos. Última vez. Repite. Vamos con la tercera parte. Abre los brazos y pasa la pierna. Cambia. Y arriba. Lanza la pierna hasta atrás. Ahora brazo arriba. Y esa misma mano busca el piso. Y levanta la cabeza. Una vez más. Abre los brazos arriba y pasa la pierna. Flexiona la de atrás y regresa. Pon la pierna bien arriba. Pásala por detrás. Brazo arriba. Esa mano busca el piso. Y cabeza. Una vez más. Y las dos manos arriba. Pum. Pasa la pierna. Flexiona. Por detrás y arriba. Guarda. Brazo arriba. La mano busca el piso. Y ahora vamos a ir por detrás. Siéntate y pasa las piernas una y otra. Ahora levántate y rodilla arriba. Giro. Y una más. Arriba los brazos. Guardo. Levanta la pierna y guárdala atrás. Si eres avanzado, salta con la pierna la segunda. Brazo arriba. Esa mano busca el piso. Bien abajo. Ya estás casi en el piso. Solamente déjate caer. La rodilla nunca toca el piso. Rodilla y giro. Una más. Un poco más rápido. Un poco más rápido. Un poco más rápido. Pasa una pierna y la otra. Y giro. Si eres avanzado en lugar del giro, haz un tour on the air. Vamos a tiempo. Un. Mano arriba. Busca el piso. Pasa por detrás. Levántate. Rodilla arriba. Cruzo. Y giro. Ahora vamos a hacer toda la coreografía. Recordemos el principio. ¿Ya se nos olvidó? Una rodilla y la otra. Pasa. Cruza un brazo. Cruza el otro. Estiro. Cambio. Guardo. Y salto. Y salto. Listo. Completo. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y un. Muy bien. Vamos a hacerla una vez más, pero antes recordemos el final. Llegamos a esta posición bien abajo. Ayúdate con las manos para pasar por detrás. Pierna arriba. Y giro. Última vez. Cinco, seis, siete, ocho, uno. Muy bien. Si necesitas repetir la coreografía, regresa al video en este momento antes de pasar al estiramiento. Muy bien. Vamos a estirar ahora. Acuéstate y trae tu rodilla derecha bien arriba. Afloja. Relájala y vuélvela a traer más arriba. Ahora agárrate el talón y estira la pierna. Despacio, pero intenso. Flexiona ambas rodillas y vuélvalas a estirar. Trata de llegar más lejos. Respira profundo en todo momento. Baja la pierna y cruza la rodilla. El hombro derecho se mantiene cruzando el piso. Eso es. Regresa. Ahora abre la rodilla. Agárrate el talón y estírala al lado. Trata de que esté lo más pegado al piso y que tu cadera contraria no se despegue. Flexiona y vuelve a estirar. Trata de llegar más lejos. Si necesitas agarrártela con la otra mano, hazlo. Baja tu pierna por el costado, tocando el piso. Sube y pega la frente a la rodilla. Ahora abre ambas piernas y pasa por la segunda posición. Relájate ahí un poco. Y cambia. Acuéstate del otro lado y trae tu rodilla izquierda. Afloja y vuelve a estirar. Relájate y en todo momento respira profundo y exhala suavemente. Agárrate el talón y estira la rodilla. Flexiona ambas piernas y vuelve a estirar llegando más lejos. Tráela un poco más y cambio. Vamos de costado. Una torsión. Tu hombro izquierdo que no se despegue del piso. Vuelvo y ahora abre la rodilla. Agarra el talón y estira al lado. Tu cadera contraria que no se despegue del piso. Flexiona y estira nuevamente. Intensifica el estiramiento con el otro brazo. Sube y plégate al suples. Abre las piernas y déjate caer a la segunda. Un poco más lejos que cuando fuiste la primera vez. Y ahora relájate ahí. Tranquilo y sin sufrir. Tu cuerpo es capaz de esto y de mucho más. Inhala, exhala y trata de pasar al otro lado por arriba. Abre las rodillas y pega las plantas de los pies. Muy bien. Regresa y listo. Agradece a tu cuerpo por permitirte esta clase. Amigos, esto fue todo por esta clase. Espero que les haya gustado mucho. Hayan aprendido, se hayan divertido y hayan entrenado en sus casitas. Me encantaría que se hicieran la clase y me manden sus fotos y videos a mis redes sociales porque me gustaría mucho verlas. Si quieres que siga haciendo estos videos de clase es importante que me ayudes compartiendo el video y dándole me gusta. No te olvides de suscribirte al canal y seguirme en todas mis redes sociales. Y bueno amigos, esto fue todo por este video. Los quiero mucho. Nos vemos la próxima semana. Bye. Si hiciste la clase completa y llegaste hasta el final del video, comenta hasta para hacia abajo. ¡Gracias!